que tal sean bienvenidos a un vídeo más de un lugar en méxico pues aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil el tapatío en tlaquepaque vamos a continuar viendo camionetas familiares esperando y sea lo que anden buscando pues bien vamos a dar aquí inicio con la primer camioneta es una honda pilot pues vamos a conocer la masa detalle y y y y y y y y conozcamos el interior de esta camioneta sus asientos trae posiciones para un buen manejo su palanca de velocidad es automática trae cámara de reversa volante con funciones trae quemacocos es una camioneta muy equipada conozcámosla por la parte de atrás veamos aquí la parte de atrás así como se percibe es una camioneta muy amplia cómoda trae salidas del aire acondicionado conozcamos las características generales de esta camioneta es una honda pilot prime 2019 trae 50 mil kilómetros trae placas de jalisco factura original de agencia única dueña transmisión automática seis cilindros cámara de reversa y el precio la traen en 680 mil pesos a continuación vamos a ver esta camioneta familiar es una camioneta muy amplia es una kia sorento pues bien vamos a conocerla más a detalle y y y y y y Gracias por ver el video. ¿Conozcamos el interior de esta camioneta? Pues bien, aquí vemos el interior de esta camioneta. Trae funciones en el volante, unos asientos muy amplios, cómodos, con posiciones. Palanca de velocidades automática. Trae pantalla, radio. Vemos su palanca de velocidades automática, aire acondicionado, su tablero muy moderno. En la parte del cielo se ve muy conservada. Trae seguros y vidrios eléctricos. Vamos a conocerla por la parte de atrás. Veamos aquí la parte de atrás. Sus asientos son muy cómodos. Tapizados en piel. Vemos que trae salidas para el aire acondicionado y vayan viajando pues muy cómodos. Trae revisteros en ambos asientos. Veamos aquí el área de la cajuela. Así como se ve. Cabe mencionar que esta camioneta cuenta con tres filas de asiento. Si tú requieres más espacio en la cajuela, trae asientos abatibles. Las características generales de esta camioneta es una Kia Sorento 2017. Es cuatro cilindros automática. Tres filas de asiento. Trae placas de Jalisco. Y el precio la traen en $448,000 pesos. Continuamos aquí con otra camioneta. Es una Kia Sportage. Está muy bonita de tono que la hace resaltar más sus detalles. Conozcámosla más a detalle. Casa Salta 缺 Pues bien, vamos a conocerla por la parte interior Conozcamos el interior de esta camioneta Trae sus asientos tapizados en piel Composiciones Para un mejor acomodo en los asientos Y manejo Palanca de velocidades automática Trae pantalla Funciones en el volante Trae un amplio quemacocos Que abarca desde la parte de adelante Hacia la parte de atrás Aparte, trae sus seguros y vidrios eléctricos Vamos a conocer la parte de atrás Pues bien, cabe mencionar que esta camioneta es la más equipada Como se puede aquí pues observar En la parte de atrás Es muy cómoda, amplia Salidas de aire acondicionado Como les comentaba El quemacocos, vean Como se aprecia desde la parte de atrás Hacia la parte de adelante Es muy panorámico El sistema de cajuela es automatizado Es una cajuela muy amplia Trae asientos abatibles Y área de llanta de refracción Igual el cerrado es automatizado Conozcamos las características generales de esta camioneta Es una Kia Sportage 2018 Es la más equipada Cuenta con 4 cilindros Trae placas de Jalisco El precio de esta camioneta la traen en 438 mil pesos Para cerrar el video Vamos a terminar aquí con esta camioneta Es una Subaru Pues bien, vamos a conocerla más a detalle ¡Vamos a ver! Pues bien, vamos a conocer el interior de esta camioneta Subaru El interior de esta camioneta es muy equipada Trae sus funciones en el volante Cuenta con pantalla Sus asientos son amplios, cómodos Palanca de velocidades automática Trae un quemacocos Vamos a ver la parte de atrás Conozcamos el interior de la parte de atrás Es muy amplio Asientos cómodos Vean aquí los espacios Conozcamos las características generales de esta camioneta Es una Subaru Forester modelo 2015 Cuatro cilindros Trae placas de Jalisco Y el precio de esta camioneta la traen en 278 mil pesos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!